¡Hey que sean los condos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén muy bien, que no vayan extrañando muchísimo Y en esta ocasión vengo a, pues, hacer un vídeo especial ¿Y ya es por qué especial? Pues porque, saben que en la próxima semana va a ser el estreno no solamente del disco 713 Sino que además va a ser el estreno del videoclip oficial de Crónicas de un Youtuber Y también se nos junta el aniversario, el primer aniversario de este puto canal de mierda Que gracias a ustedes, y no gracias a ustedes también, ha salido adelante y les doy muchísimas gracias por haber apoyado este canal Así que nada más, voy a enseñarles cómo va el proyecto Porque la verdad es que hoy me puso a grabar, hoy es 19 de diciembre Y hoy mismo me puso a grabar, pues, todas las escenas que me faltaron Ya que muchos, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para que no se escuche tan horrible? Algunos desertaron el proyecto y decidieron, pues, no enviarme sus imágenes Lo cual no los culpo De todas maneras, les agradezco infinitamente el haber participado y el haber estado en contacto conmigo Y nada, más que decir Así que voy a enseñarles cómo va el proyecto A ver si no se ha grabado, si no se ha, perdón que no vocalizo A ver si no se ha cortado la grabación Voy a tomar la cámara, perdonen Y, bueno, este es el escritorio Disculpen el maldito relajo Este es el escritorio y así es cómo va el proyecto Maldita sea Bueno, déjenme hacerlo un poquito más, más pequeñito para que puedan visualizarlo bien Así va el proyecto Aquí están todas sus imágenes Que me han enviado Y, pues, obviamente, estas son unas cositas que yo puse Y esta es apenas la primera grabación que hice, más o menos, como en, no sé, como media hora O una hora, más o menos Así que, bueno, es así como va el proyecto Hoy, 19 de diciembre Y, nada, chicos Espero que les guste la canción Espero que no se decepcionen con lo que he hecho Y esperando que todos ustedes se motiven a ver el video Y si no se motivan a ver el video, pues, está bien No los culpo Yo sé que no soy un artista tan reconocido Pero cuando lo sea Y los vea en la calle No los voy a saludar, malditos pendejos Así que, bueno Me despido con este video especial Que, bueno, quería hacer como un making of Making of O, bueno ¿Cómo hice el puto videoclip? Pero la verdad es que no tengo el profesionalismo como para hacerlo Así que Les dejo con este proyectito Y, bueno Ay, 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 que se me va Y, bueno Un saludito a todos Espero que se la pasen muy bonito este fin de semana Que no me hayáis extrañado muchísimo Y nos vamos a ver La próxima semana Con el primer aniversario de Alex Smiller Y también El puto video oficial Crónicas de un Youtuber Y el estreno de 7.13 Hasta entonces Pues no fumen, no tomen Y si lo hacen Por favor Mándenme una botella Y una puta cajetilla Porque la verdad es que Tengo los putos nervios A tope Así que Nos vamos Enseguidita Disfruten su fin de semana O su semana Sus vacaciones Maldita sea Y feliz navidad a todos Hijos de puta No, no, no No son hijos de puta Pero si Feliz navidad a todos Y nada más Un saludito Y Un besazo Y un abrazo a todos Y ya saben Si no se suscriben Se mueren de cáncer Perros Chao, chao Chao